Carlos Cruz, artista audiovisual y coordinador del festival, invitó a los duranguenses a disfrutar de las proyecciones cinematográficas que contendrá este festival del cine, que por tercer año consecutivo llega a Durango, películas que se podrán ver en la Cineteca Municipal de manera gratuita. Sí, es la tercera edición que se va a llevar el Agüeolín en Durango, la primera edición fue fantástica, la segunda mejoró muchísimo y esta es yo creo que la parte cultural más potente que va a haber del festival, tenemos películas de todas las partes del mundo y es una oportunidad fantástica para la Cineteca, si lo es revuelta, tener un compilado cultural tan poderoso como el de Agüeolín. Documentales, acción, cortometrajes y cine experimental serán las proyecciones cinematográficas que se podrán disfrutar en este festival del cine, pues las películas son producidas y dirigidas por mujeres, donde además se tendrá un programa especial para visibilizar a la comunidad LGBT. Aunado a este festival del cine se ofrecerá un taller de cine experimental por un costo de 500 pesos, mismo que se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de junio en la misma Cineteca. La cartelera de estas proyecciones, los horarios y las bases de este taller se pueden consultar en la página de la Cineteca Municipal José Revueltas o en las redes sociales del Festival del Cine. Con imágenes de José Quiroga, reportó para Noticieros Garza Limón, Arim García.